Saludos amigos, gracias y bienvenidos a todos ustedes a este espacio de esta hora, el otro enfoque con Darío Cuba. Bueno y hoy con la reaparición de Glenis Félix que estaba en un entrenamiento fuera del país. Así que bienvenida y ahí se fue del país cuando está en Villamella o cuando está en San Juan de la Maguana. Pero bueno, es fuera del espacio, del contexto. Así que señores, vámonos. Ah, estamos transmitiendo desde Santo Domingo, capital de República Dominicana. A través del canal Hilandofino TV, para todo el mundo. De manera pues que, vámonos a la frase del día. Atención, frase del día. Dentro de mí hay otro hombre que está contra mí. Oiga eso. Hace un año. Todos los medios son buenos cuando son eficaces. Repito, atención. Dentro de mí hay otro hombre que está en contra de mí. Hace un año. Todos los medios son buenos cuando son eficaces. Hasta aquí la frase del día. Bien señores, hoy es martes 10 de julio del año 2018. Faltan 174 días para el año 2019. Recuerden, bueno, ya si faltan pocos días, bueno, ya para las navidades, ya estamos al umbral del medio agosto. Entonces haría septiembre, octubre, noviembre, ahí diciembre. Bueno, faltarían nada más que, a ver, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Cinco meses ya para el medio de diciembre. Pero de manera pues que prepárense, que salsa para tu lechón. Entonces recuerden, miren, si usted no tiene partido político, búsquese un partido político. Cómpralo o inscríbase en él. Después que ya usted tiene su partido político, entonces usted tiene que armar un equipo de profesionales. Un coach, un experto en relatoría, un psicólogo, un sociólogo, un experto en marketing político. Después de ahí hace un estudio de mercado y se lo entrega a esa gente para que interpreten y puedan determinar cuál es el discurso y a dónde va dirigido. ¿Qué significa eso? Eso significa que si usted quiere ganar, usted tiene que armar su equipo. Por ejemplo, si usted no quiere ganar, usted busca a su esposa, busca a su chofer, busca al tipo que bebe trago debajo de la mata con usted los fines de semana y entonces usted se hace asesorar con esa gente. Si usted quiere perder su dinero. Ahora, después que usted tiene el equipo de profesionales que yo le dije, tiene que buscar una plataforma comunicacional y dar a conocer su discurso. No se ponga de loco viejo a tener un programa de televisión. Porque un candidato a la presidencia no tiene que tener un programa en la televisión. Un candidato a diputado no tiene que tener un programa en la televisión. Para eso están la gente que usted tiene que armar y hacer los efectos suyos. Es una locura yo ver unos candidatos a la presidencia y decir que con un programa de televisión todos los días. No, no pierda su tiempo en eso. Usted como candidato a la presidencia no tiene que tener ningún programa de televisión. Usted lo que tiene que hacer es trabajar en la conexión con la gente fuera de la televisión. Y cuando lo inviten a programas, usted va y expone su discurso. No se ponga de loco viejo, está en eso todos los días, sin necesidad. Dicho esto entonces, vamos a la efeméride. Santoral, Santa Felicita, Santo Genao, Santo Genaro y Marcial. Entonces, hoy es día de la independencia de Bahamas. Bahamas lleva hacha intercalada. Vamos a ver entonces el apoyo que tenemos por ahí para que, como siempre, como todos los días, la gente pueda conocer más detalles sobre Bahamas. Pero vámonos con esto. En el año 1509, tras ser nombrado gobernador de la Hispaniola con el título de Virrey, llega a la isla Don Diego Colón, acompañado de su esposa, la Virreina Doña María de Toledo, así como de su séquito real, en el cual sobresalían las damas. En el año 1844, el cónsul de Francia en Santo Domingo, I.G. San Daniel, enemigo declarado de los Trinitarios, informa en carta a su ministro la inminente llegada a la ciudad de Santo Domingo del ejército del general Pedro Santana. En el año 1845, el coronel Juan Pablo Contreras, quien recién en esos días había recibido el mando fuerte de Cachimán, rechaza con una fuerza aproximada de 400 hombres un ataque del ejército haitiano, donde participaron cerca de 2.000 efectivos. En el año 1865, España se obliga a retirar sus tropas de Santo Domingo, y nuevamente es izada la bandera nacional en todo el territorio dominicano, poniendo fin a la guerra de la restauración. En el año 1959, el jefe de la delegación dominicana de Nueva York, Enrique Marchena, informa al dictador Rafael Trujillo la deserción horas antes del secretario de primera clase, doctor Emilio Cordero Michel. O sea, se mandó. En el año 1960, la dirección del Partido Dominicano convoca con una reunión masiva para reafirmar sus postulados e iniciar una campaña electoral con miras a las elecciones previstas para el año 61. En el año 1961, estudiantes de la Universidad de Santo Domingo realizan su primera manifestación pública en demanda de la autonomía de la academia. Esa autonomía que demandaron en el año 1961 es lo que ha traído todos los problemas hasta el día de hoy, lo que la gente le llama el fuero universitario. A tal punto que para elegir un rector en una academia que debiera ser algo normal, algo en el que la gente votara por el reconocimiento a la persona o el mérito a la persona que se supone que debe dirigir una alta casa de estudios, si se le puede llamar alta, o una casa de estudios superiores, debiera ser espontáneo, no debiera invertirse la cantidad de dinero que se invierte en el día de hoy para elegir, oiganme bien, hasta un vicerrector, la rectora, hay que hacer una campaña que parece una campaña para un presidente, porque resulta, por ejemplo, en el caso de la UAS, resulta que eso es un barrio cualquiera, barrio cualquiera en donde hay de todo, en donde la gente tiene sus intereses en los negocios que están dentro de la universidad. Es penoso decirlo, pero parece ser que Doña Enma tiene por delante un desafío tan fuerte que el Señor deberá acompañarla. ¿Verdad? Jesucristo deberá acompañarla en este tiempo. Pero ya ustedes saben, ¿tenemos el apoyo fígnico? Ajá, entonces, en el año 2014, República Dominicana de Haití firma un acuerdo comercial para facilitar la importación oportuna de bienes y servicios entre ambos países, sin medidas discriminatorias, ni tomar medidas para impedir la entrada de sus productos, sin antes notificarlo en tiempo oportuno a los ministerios de industria y comercio y la, 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 la. Eso es pura basura. Pura basura. Porque cada vez que los haitianos quieren, o mejor dicho, cada vez que los haitianos se imaginan que algo, o los intereses de los empresarios haitianos quieren impedir que entren los productos de República Dominicana, cierren la frontera de parte de ellos y lo hacen y no importa acuerdo. Suben los impuestos y no importa acuerdo. Por ejemplo, en este caso ahora, hay problemas serios hoy día de comercialización. ¿Y qué importa? A los haitianos no les importa eso. Alguien me decía que, bueno, que, bueno, me escuchaba a un vago eterno, un señor que nunca ha hecho nada, aquí en un lumpen, un tal, un señor que se llama Narciso Isaconde, que el pobre Narciso no ha entendido que tiene que adelantar el reloj y ponerle la fecha, que estamos en el 2018, ya para el 2019, y entonces, él recomienda a los dominicanos ese vago, ese lumpen, que no ha sabido ninguna otra cosa que hacer, que no sea joder y hablar pendejada tras los medios, que el pueblo dominicano tiene que emular al pueblo haitiano y que tiene que someter a la justicia al presidente Danilo Medina. O sea, búsquese dos o tres fusiles, el vago eterno, búsquese dos o tres fusiles y coge para el palacio y tumba el gobierno, y sale de eso. Vaya usted, Narciso Isaconde, y coja dos o tres fusiles, y búsquese dos o tres, haga un ventú, y le traiga un fusil a cada uno y coge para allá, y tumba al... o lo coge en preso al presidente. Como ustedes quieren que se emule, ¿cómo se llama? lo que está pasando en Haití, vayan ustedes, vayan, búsquese dos o tres M16, o búsquese una tanqueta, búsquese un par de cañones, qué sé yo, váyanse a Haití, búsquenlo. Y entonces, así se aprovechan ahora, aprovechen ahora, ahora que está lloviendo, y vayan a tumbar el gobierno. Eso es más, espérate un momentico, déjame que se me pase la cuerda. Entonces, van y tumban el gobierno, aprovechen ahora que está lloviendo, a lo mejor se ahogan dos o tres, en el camino, con toda la lluvia que hay ahí, porque ese otro, uno, uno que le llaman alcalde ahí, que no, que no sirve de, bueno, que vaya a resolver el problema de las inundaciones, pero el pobre Narciso, que él cree que está en la época de Balaguer, todavía Narciso, tiene que adelantar la fecha de tu reloj, ya la época de Balaguer, que se pasó hace tiempo, la gente sabe aquí exactamente lo que tiene que hacer, en el momento que lo tiene que hacer, y cuándo lo tiene que hacer, en el 20, están las votaciones, y así es que se, que se viene funcionando hace 60 años, República Dominicana, usted elige el gobierno que usted quiere, y vota por el candidato que usted quiere, usted no quiere que sea así, aproveche hoy que está lloviendo, y que está tronando, y mañana va a llover, o mañana aproveche, es más de madrugada, usted coge, pues coge para el palacio, con varios fusiles, y toman al gobierno, y ya, ponen el de ustedes, y salen de eso, ponen uno de los de la marcha verde, porque de alguna manera, tenemos que resolverlo, si no es a través de las elecciones, independientemente de que hay algunos, que todavía no entienden, que si hay institucionalidad, y que se accede al poder, a través de un partido político, y con un candidato, y a través de unas elecciones, si todavía funciona así, aquí en República Dominicana, desgraciadamente para ustedes, o ustedes se creen que es verdad, que de estos medios, usted va a coger la presidencia, de la República, falso, vamos, vamos a ver, vamos. I'm the king of my own land, ¡Suscríbete al canal! 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 Bien señores, como está usted joven Bien, gracias La gente me ha preguntado por usted, pero bueno, ¿qué uno va a hacer? Yo trabajando, estudiando Como siempre Pero contigo voy a tener problemas Porque cada vez que yo dejo de venir aquí Tú dices que yo estoy fuera del país No, lo que pasa es que usted se va a pasar a Juan Eso usted que vive a cada rato en Estados Unidos Yo soy pobre Yo soy pobre Son los ricos que viajan para allá ¿De qué usted es pobre? De dinero Ah, por eso no nada, si es el dinero Bueno, mire Mira que interesante Este taller Que está impartiendo El Ministerio de Defensa ¿Ah sí? ¿Cómo se llama? El ciberespacio Quinto dominio de la guerra Ajá Ciberespacio Quinto dominio de la guerra Una cultura hacia la defensa Ajá Y publica en las redes sociales Ajá Y publica todo Publica su casa Publica la placa de su carro Me compré un carro Esta es la comida que estoy comiendo Sí, se ha generado Se ha generalizado más bien Pero ha sido tal He visto personas Y personas de alto nivel Publicando el billete de avión Cuando van a salir El billete de avión Con todo el pasaporte En el aeropuerto Voy para tal sitio En el vuelo tal Y cuando llegan a la otra parada Sí Vuelven y publican Digo yo Pero ¿y cómo es esto? Estaba almorzando Aquí hay un restaurante Que hay en la Lincoln Con Ay yo no sé ¿Cómo se llama esa callecita ahí? Y todos los días paso por ahí ¿Por Funglode? No Aquí en el centro de la ciudad En la Lincoln Ah, ok Y Veo varias personas En una mesa Obviamente cada uno Con un móvil en la mano Y todos Haciéndole fotografía De la comida Sí Oye mi bro Que interesante ¿no? Sí La conducta nuestra Ha cambiado sensible Hombre Estos aparatos Han hecho cambiar La conducta nuestra Y entonces Las mujeres Se la pasan Una parte de ellas Haciendo esa foto Con las demás Mientras están almorzando Y yo me imagino Que en algunos otros lugares También hacen lo propio Porque se van en grupo Y se hacen fotografías En esos lugares Ya no se vive el momento Ya no se vive el momento Porque hay que tomar el tiempo Con el que yo voy a disfrutar la playa Con el que voy a disfrutar El espacio donde me encuentro O la conversación Con la fotografía No, yo creo El equipo Este equipo Le ha quitado a la gente Más de la mitad Más de la mitad De la De la interacción Que uno tenía antes A la interacción Ahora se sinuncribe Es lo que te quiero decir Se sinuncribe a un teléfono Sí, así es En la interacción Yo no sé Hay un Tú has visto reuniones De siete personas Y cada uno está pegado al móvil Ellos están reunidos Sentados Y ellos están conectados Con otra persona Sí, déjame ver Si encuentro Si encuentro Un video De la profesión del futuro Ok Ve contándome ahí En lo que yo consigo Este video De la profesión del futuro Ve contándole a la gente Sí, entonces La gente tiene que comprender Que cada vez Que muestra su vida completa Porque usted puede mostrar Una fotografía De sus hijos O tal cosa O suya Pero no contar Su vida entera En las redes sociales Porque en la medida Que usted va de viaje Por ejemplo Cuba Ajá Y ya usted dijo En las redes sociales Que usted está de viaje Ya la gente sabe Que su casa está sola Sigue, sigue No te preocupes Que va bien Ya la gente sabe Que su casa está sola Y tú sabes En el momento Que usted publica Estoy en tal sitio En este momento Ya saben Donde te pueden encontrar Mira Y si te están dando Seguimiento Por una u otra razón Eh Así no Eh, Ocri Ahí tienes el video De la profesión del futuro Entonces Eso es lo que nosotros Ajá Tenemos que Ayudar a la sociedad A que Vea Y pueda comprender Los peligros A los que son expuestos Cuando exponen Su vida completa En las redes sociales Cuando publican El lugar donde están Porque hay personas Que sí Que se hacen fotografía Y la publican después Pero Muchísima gente Publica La fotografía En el momento Estoy en tal lugar Voy de viaje Este es mi ticket Y publican Hasta el número de vuelo Mira, mira Que interesante ¿Qué sentido tiene? Oye bien Ponga atención Y la gente que ponga atención Con relación a lo que dice Glenis Ahora En esto Para que ustedes vean Cuál es la profesión del futuro Adelante señor director At Guiding Hands We understand How important it is To stay connected When you're on the go Simply request a Guiding Hand And within seconds We'll be at your side Ready to guide you To your destination Let us navigate your world So you can navigate the web Your Guiding Hand Will take care of all The pesky distractions That once forced you To look up We look out for you So you can keep an eye On the things That matter Enjoy the security That comes in knowing You are finally Truly Connected You'll never have to look up again Ever Eso forma parte De tu tema Glenis La suerte que hoy es martes Entonces Y que pasa con los martes El mejor día para mi es el martes Mi día de suerte Es el martes Precisamente Entonces eso forma parte De la profesión del futuro Eso se llama el ciberespacio Tu sabes En estos días tuve reunido Con Con el portavoz De la policía nacional Entonces yo le he explicado Digo mira Hay un problema que Uno no Muchos problemas Entre otros Que enfrenta la policía Y es que Muchas noticias Se hacen virales Ante inclusive Que llegan a la policía Entonces llegan Distorsionadas Porque la gente En lugar de ayudar A las personas Que le pasa un acontecimiento Que tienen un problema Lo que hacen Es que lo graban Suben el video Y después entonces Es que La policía se entera La policía se entera Y si pasa algo Por ejemplo En Santiago Hoy a las 8 de la noche Los noticiarios Comienzan a reproducirlo A las 9 A las 10 Y a las 11 Pero por la mañana Cuando comienzan A todos los opinadores Que comienzan en la mañana El acontecimiento de la noche Yo no estoy entendiendo Porque la presentación Fue tan Como que No se correspondía En lo absoluto Algo que debió haber sido De tristeza Él le colocó Y vamos a ver Y entonces había una señora Que era una actriz Perfectamente Si es doloroso Si es grave Pero la dimensión Que se le coloca Al describir Y presentar El acontecimiento Es lo que genera La sensación De que el país Se está acabando Mi hermana Ramonita Que debe estar viendo El programa Le escribe A mi otro hermano Que aquí Él le pregunta Que que está haciendo Dice No yo estoy aquí en la casa Que estoy descansando Ay que bueno Porque allá en el país No se puede andar No se puede caminar No se puede salir Ese país Donde quiera hay muertos Mi hermano le responde Si Aquí no se puede salir Nosotros tenemos Que estar dando brinco Porque hay tantos cadáveres Tirados en la calle Que uno tiene que estar dando brinco Y entonces Enderrándolo Para uno poder caminar En las calles Porque llega un momento Que la gente Se siente como Los que están fuera del país Pero Tu Tu lo has visto Tu lo has visto Que nos han escrito Por ahí Y estando yo aquí En este programa Si ¿Cuál es La mentalidad De la gente Que está fuera de aquí? Si ¿Por qué? Porque ven Las peores noticias Porque el mundo Se está acabando Y es lo que yo digo No es que todo está bien No Claro que no Pero tampoco Es para exagerar Tanto Si ¿Entiendes? Si Mira aquí Aquí está escribiendo Entonces ¿Qué es lo que yo digo? Mira aquí está Perdón Dice aquí Chongmin Fong Hola ¿Cómo estás tú? Agrio Louludut Louludo Louludo Díganme dónde están escribiendo Por favor Para nosotros decirlo Agrio es mi amigo Sí Salúdamelo Louludo también Osiris Manuel Lebrón De Miami Gracias por estar con nosotros Eddie Guerrero ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo estás tú? Nelta Nelta Jiménez Gracias Virgen de la Rosa Virgen de la Rosa Muchas gracias por estar con nosotros Entre otros Díganme dónde nos ven Y nosotros le decimos Entonces Esa gente que nos ve fuera Que está compartiendo con nosotros Nosotros le decimos Sí Es verdad Hay dificultades Pero no es cierto Que República Dominicana Está como Haití No es verdad Ni que está al nivel De que no se puede hacer nada De que usted no puede salir De que usted no puede trabajar No, no, no Para nada Hay que cuidarse Es verdad Donde quiera Pero eso es donde quiera Óyeme En Nueva York Por ejemplo Es uno de los lugares Más difíciles para tu andar ¿Tú sabes un fenómeno interesante? En Nueva York No aparece un solo teléfono público Oye No aparece un solo teléfono público Es que ya eso no se usa Cuba Ajá Ajá Hoy la mayoría de la gente Tiene un móvil y dos Resulta Resulta Que la vida se ha encarecido Sensiblemente Porque ahora hay que pagar Todo Dos y tres veces Ahora tú tienes que comprar Un móvil De última generación Pero tiene que tener Que si yo De veinte Diez megas Para tu poder andar En Nueva York Y tu sabes lo difícil Lo incómodo que es Cuando tu estas en una estación Seis pisos hacia abajo Que tu te puedes conectar Con un teléfono Por un teléfono Es decir Tenemos un problema Planteado con el ciberespacio Así es El tema Problema grave Porque la gente Se desahoga Inclusive a través de los teléfonos Y lo sube Pero hay un problema Ahora Mi querida amiga Que yo no sé Atención A lo que son A lo que trabaja En el tema De prostitución A través de las redes Hay un grupo De jóvenes Que se venden A través de las redes Hubo una que puso Hasta precio No pero eso no es de ahora Ah no Que puso hasta precio Ahora pero Diez mil pesos Muy fuerte Por una sola Por un solo Por una sola actividad Cobran por una actividad Cinco Por otra diez Y por otra quince De manera que un combo Anda de a ver Diez quince Veinticinco Anda por treinta mil pesos Ah pero te pone El límite De hora y media Nada más ¿También? Si Bueno treinta y cinco mil pesos Por hora y media Yo me imagino Que debe tener Reproductor Televisión a color Y todo lo demás ¿Verdad? Y un tocacinto Una cosa Pero lo que te digo Parece una broma Pero Lo que estamos viviendo hoy Es asqueante Hay una joven Que ella se pone a cocinar Pero con una falda muy corta Y para cocinar Moviéndose a la cocina Tiene que Abagacharse A buscar Las cosas Debajo ¿Cómo se llama? En los En los gabinetes En los gabinetes A veces tiene que subirse En una escalera Y entonces Todo esto Está siendo Transmitido A través del teléfono Si Ella está cocinando Normal O si no Tomándose una cerveza Hay otra Otra que se acuesta Porque todo está ahí Todo está ahí Todo está ahí Hoy día Entonces Yo no sé Hasta qué punto O cómo es que vamos A controlar eso La prostitución Ya es libre Entonces cuando tú ves La gente que está escribiendo Son hombres Todos Llámame privado Que mi marido está aquí ahora Que llegó ahorita ¿Cómo? Sí 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 porque se hacen servicios ¿Verdad? Paralelos Ok De manera pues que Es un tema Es un tema Sí eso es un tema Muy profundo Un tema Que Está siendo abordado Por muchos Muchos organismos Y hay mucha preocupación Porque es Alarmante Sin embargo Sin embargo Lo que nosotros Procuramos Es Que la gente Tome conciencia De esto Que Esté Supervisando Sus hijos Si Tienen acceso A este tipo De Aparatos Electrónicos Tablet Computadoras Celulares Para tomar control Porque muchas veces Hay hombres Que tienen en su perfil La cara de una niña Entonces se hacen amigos De las niñas Sí Comprometen a las niñas Seducen a las niñas Vamos a juntarnos La niña accede Y de ahí entonces Viene el problema Que muchas veces Es lamentable Mira Finalmente Nos tenemos que ir a una pausa Jesús Santana Un saludo para ti Gracias Desde Nueva York Búfalo Que bueno Gracias Muchas gracias Lorenzo Martínez Se espero La verdad es que Lo positivo que tenemos Es verdad En el país Mire No solamente Mire En el país Si se puede caminar De hecho Si usted quiere Dígale que le envíen Videos De la Venezuela De la Sabana Larga Del centro De la ciudad Y que le envíen Videos De los lugares Nocturnos Donde la gente Sale a divertirse Pero aquí En República Dominicana Gracias a Dios Gracias a Dios Todavía no ha habido 15 o 20 asesinatos De una persona En una escuela Por ejemplo No ha habido Por ejemplo Que un sujeto Se lleve 10 o 12 personas En medio de la calle Manejando Conduciendo un vehículo No Eso no lo ha habido Aquí Y en Estados Unidos En los últimos 6 meses Ha habido 20 intervenciones De ese tipo Lo único Que es lo siguiente Que Lenny Que Le decía yo Al portavoz De la policía Que Yo le pregunté ¿Usted conoce El jefe De la policía De Nueva York? No ¿Usted conoce Al vocero De la policía De Nueva York? No Oye entonces ¿Por qué aquí Hay que estar Como si fuera Un vedeto El portavoz De la policía En todas las emisoras En todas las radios? No El que quiera noticias Que vaya a buscarla allá Y que El portavoz De la policía O el director De comunicación Estratégica Que es tu tema Que es tu especialidad Que sea esa persona Que informe Porque entonces Como dice la canción Andan con el pecho Y el corazón afuera Entonces no puede ser La información Hay que darla Pero hay que Administrar la información Y muchas veces Hasta con miedo Porque veo He visto He visto con mucha frecuencia Porque como se dice Lo bueno Se dice lo malo De que Muchas veces Los medios de comunicación Y muchos periodistas Meten tanta presión A la policía De que a veces Tú ves que ellos No saben ni que decir Porque entonces Si dicen es malo Si no dicen es malo Y si dicen de más O dicen algo Que no debe ser Porque si están Haciendo una investigación No pueden dar la información A la prensa De lo que están haciendo El problema es que la policía Tienen que esperar La policía Ya finalmente Para que nos vayamos A la pausa La policía No está obligada A informar Cuando el periodista Quiera que se informe La policía Tiene que tener Un mecanismo Claro ¿Verdad? Para divulgar Las informaciones Ahora bien Es el control Del ciberespacio Yo me imagino Que habrá que tomar Medidas Cuanto antes Para controlar Los contenidos Que se difunden Los contenidos Maliciosos Y que dañen A la sociedad Porque desde el punto De vista psicológico Cuando tú ves Que te colocan Tres muertos Y de asesinato Cosas Que no suceden Aquí Cosas que no suceden Que son repetitivas A veces te colocan Imágenes viejas Muchas veces Vamos a la pausa En la pausa Continuamos La era de la televisión Moderna Iniciado Con la mejor calidad Y tiene Un nombre Y la Vino De Televisión A otro nivel Tecnología 4K Lemisol El lavado femenino Que por más de 30 años Ha cuidado La higiene íntima De la mujer Lemisol Higieniza Refresca Y protege La parte íntima Como no puede hacerlo Un jabón regular Después de usar Lemisol La mujer se siente Limpia Fresca Y segura De sí misma Durante todo el día Si trabajas Te ejercitas Y disfrutas De la vida Usa siempre Lemisol Nuestro mejor aliado Lemisol Porque la mujer Debe cuidarse Búsquenlos en Sedanos Navarro's Publix O su mercado favorito Existen un sinnúmero De sucesos Que se registran A diario En nuestro país Agua si miro Y cuando veo Que la vieja Soltado lágrima De sangre Serán historias Serán mitos Serán leyendas Serán verdades Nosotros Te la vamos a mostrar Proyecto de revelación Proyecto de revelación Proyecto de revelación Es tiempo de la revolución comunicacional de conexión mundial Apoyada en la poderosa plataforma de redes Facebook Live Twitter Live Instagram Live YouTube Live Sistemas de cables y satélite Con alta calidad Con alta calidad Televisión a otro nivel Tecnología Cuatro caras Glennis En estos días Ha habido Ha habido Desde el viernes pasado Situaciones muy difíciles en Haití Sábado se profundizaron Pero ya el domingo Y ayer Lo que había Era huelgas Huelgas del transporte Huelgas de 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 los camioneros Lo que ha Yo me preguntaba Como un país En donde el 85% De la gente es analfabeta Y hay un 70% Desempleo Aproximadamente Yo no Como que no logro entender Como que reaccionen Por un aumento de combustible O por el anuncio De un aumento de combustible Porque han dañado Más de 13 estaciones de combustible Se ha dicho Que los Pero Oye 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 Esta cosa El vergar con gente Con personas Que no tienen Niveles de educación Una cosa terrible No hay empleo Y entonces resulta Que comienzan a destruir Todas las empresas Que eventualmente pudieran Bueno Que eventualmente no Que crean empleo Y que eventualmente Que en lugar de protegerla Para que creen más empleo Entonces la destruyen Lo que queda O sea Yo no sé Tú que Que eres Que manejas la parte de la sociología y la parte de la comunicación estratégica, yo no logro entender cómo es posible que no hay y entonces lo poco que hay lo destruye. O sea, hace falta tener muy poco cerebro, no tener nada en la cabeza para tú destruir lo que tú tienes. Yo decía ayer que si los haitianos fueran tan prestos y tan apresurados y tan diligentes al momento de construir su país y no para destruirlos, para destruirlo, entonces la historia de Haití fuera otra. Recuerda que desde los años de la colonización francesa, ¿qué fue lo que ellos hicieron? ¿Cuáles fueron las medidas que tomaron los haitianos para lograr sacar a los franceses y llegar a la independencia? ¿Fue destruirlo todo? ¿Te recuerdas de eso? Sí, claro. Ellos tenían una zona colonial como tenemos nosotros aquí, pero ellos la destruyeron en su totalidad. ¿Entiendes? Destruyeron los bosques. Destruyeron todo en Haití, no hay nada. Entonces fue doloroso para mí ver esas imágenes de Haití en este momento. Y una palabra que tú acabas de decir, lo poco que tienen, destruirlos. Pero yo no entiendo. O sea, ¿dónde está? Y te dice a ti, y te dice a ti, y me perdonan, por favor, que son salvajes. Bueno, que son... Te dice a ti que son salvajes. Es una zona tribal. ¿Entiendes? ¿No es una zona tribal? Porque solamente el salvajismo llega, llega a lo que acaban de llegar los haitianos en estos momentos. Un aumento del combustible, entonces vamos a destruir todas las bombas. ¿Y de dónde se van a abastecer los combustibles? Yo no entiendo. ¿De dónde se van a abastecer? Pero ese salvaje dice... Diez empresas que dan empleo y ahora ¿dónde van a trabajar los que estaban ahí? Pero totalmente destruidas, pero ese salvaje dice que es que... Oye, óyeme esta vaina, ¿eh? Que los camioneros que van de República Dominicana ahí se abatecen de combustible y que eso forma parte del combustible que ellos subsidian. Digo, pero, ajá, entonces se van a echar agua para venir para acá. Pero vengan ya. Digo, yo, porque los aviones cuando vienen aquí a dejar pasajeros no se abatecen en República Dominicana. Pero el problema es con ellos o es con nosotros. O sea, ¿el problema es con el combustible o es con los camioneros de la República Dominicana? Óyeme. Que le llevan comida. ¿Eh? Para que no terminan de morirse de hambre. Pues parece que hay que dejar los que se mueran de hambre. Entonces, tú oye tanta gente defendiendo a los haitianos y defendiendo la humanidad y defendiendo esto y que somos humanos. Pero hermano, es que ustedes no se están comportando como si fueran seres humanos. Oye bien, oye bien. Ningún país del mundo ha hecho más que República Dominicana por ahí. Y ninguno. Todo el mundo lo sabe. El mundo entero lo sabe. Lo sabe Estados Unidos, lo sabe Francia. Pero se hacen los pendejos. Bueno, ¿por qué tú sabes que tienen su interés? Chile, por ejemplo. Están deportando un grupo de haitianos. ¿Y tú sabes para dónde lo mandan? Para República Dominicana. Entonces, hubo un tipo que violó, un haitiano que violó dos niñas. ¿Qué usted quiere? ¿Que lo deportemos? ¿Un juicio abreviado? ¿O quiere quedar preso aquí? Y, no, no, yo quiero ir para República Dominicana. Juicio abreviado, para enviarlo para acá. Entonces, yo digo, yo digo, ¿cómo que? El tipo ni siquiera se hablaba en castellano. Porque hubo que buscar un traductor para que tradujera al castellano allá mientras tú estabas en el juicio. Ok. Óyeme esto. Entonces, para mandarlo para República Dominicana. Y dice, ¿puede eso? ¿Puede entrar aquí un haitiano que venga de otro país? Es que yo no entiendo eso. ¿Por qué él elige República Dominicana? Ah, pues si fuera así entonces, si uno cae preso allá, no, deportenme para dónde? Para Suiza, por ejemplo. Exacto. Pero fue un éxito, ¿verdad? Para Suiza. ¿Qué sé yo? ¿A dónde? Alemania, por ejemplo. ¿Por qué no lo mandan para Alemania? ¿Es un antisocial? Dejenlo preso ahí. Oye, pero venga acá. Entonces, es una situación muy, muy... Oh, Dios. Ah, bueno, dice Félix Rosario. Dice, todos somos Haití. Bueno, será tú y tu familia. Todos somos Haití, dice. No, será Félix Rosario, será tú y tu familia. Ok. Porque eso no es verdad. Ah, sí. Dice, los haitianos... ¿Y por qué no se va para allá? Dice que los haitianos tienen más cojones. Bueno, pues vaya usted para allá, para que se suban los cojones de ellos. Ajá, vete para allá. Claro que sí. Nosotros no nos oponemos. Ah, lo que pasa es que él quiere desbaratar a la República Dominicana. Claro. Como hicieron, acaban de hacer en Haití. Ajá. Ah, pero que se ponga. Sí, no, que vaya. Para que vea que lo van a desbaratar. Porque tú lo he hablado por ahí. Pero que vaya, ve, 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 ya. Mira cuál es el problema aquí. Uno de los problemas mayores. Y hay una imagen que salió en estos días, creo que fue del listín diario, de un buey que está poniendo mensaje por las redes sociales en Twitter. Y el otro le dice, es que de aquel lado no saben que tú eres un buey. ¿Entiendes? Es que ellos no saben que tú eres un buey. Porque hay mucha gente que tiene acceso a las redes sociales y quiere darle cátedra a la gente que sabe. ¿Entiendes? A veces es un portero de una escuela pública. A veces es un portero de una institución. Una persona que el perfil tú se lo ves y dices, no, pero ese señor no. Su capacidad intelectual es casi nula. Apenas puede escribir. Sin embargo, esas son las gente que viven aquí, atizando. Tú sabes, atizan y dicen y que aquí no hay pantalones y que aquí deberíamos hacer. Eso es muy fuerte lo que él acaba de decir ahí. Pero muy fuerte. Y deja mucho que decir de usted. Sería muy interesante. O sea, usted quiere que en la República Dominicana surja un grupo que haga lo mismo que hicieron en Haití ahora mismo. Bueno. Pero qué difícil es este país. Qué bella. Qué difícil. Finalmente, ya en estos minutos que nos quedan, ha habido lluvias desde esta madrugada. Dicen algunos que desde las dos de la mañana hubo muchos truenos. Eso comenzó a las doce de la noche. Yo no sé a la hora que paró. Yo sé que no he dormido. Y la gente hace lo contrario. No he dormido. No, es que los truenos, bueno, al menos por mi casa, los truenos fueron tan fuertes que no me dejaban. No, no, igual por la mía también. Le voy yo no le hago caso a nada. Bueno, el asunto es que la ciudad amaneció inundada. Vamos a ver, Eucris, si tenemos algunas imágenes para mostrarle a nuestros amigos televidentes. Entonces, si usted no tiene nada que hacer en la calle, no salga, porque va a seguir lloviendo y mucho. Si usted quiere, haga lo que yo estoy pensando, un 321. ¿Qué es eso? Hice una pregunta tonta. Ok, no lo diga. No, un 321 y entonces, entonces, se queda en su casa y no salga, si no es obligatorio salir, llama a sus amigos. Llamo a sus amigos, miren, 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 miren esto, qué belleza, qué cosa tan seria, mira. ¡Wow! Sigue moviendo por ahí las imágenes que a la verdad es que... ¿Pero eso en la narca o no? Parece ser, bueno, esos árboles, yo no conozco, no reconozco. ¿Pero esa camioneta murió ahí? Parece ser que se ahogó. Mire, ese hombre no apaga esas luces, pero no puede ver la cámara bien. Él se va a meter ahí seguro. Pero la verdad es que eso que está allá en el fondo parece ser... ¿Cuál hotel será ese que está allá en el fondo? Ese edificio que se ve en el fondo. No se ve bien, ¿no? Sí, esa camioneta murió ahí mismo, a eso hay que rezarle ahí mismo. Porque la verdad es que la gente no tiene sentido y por eso es que le pasan esos acontecimientos. Señor, si usted ve que su vehículo no puede cruzar porque aquí la gente abusa. No, yo tengo un vehículo alto. Ajá. Y los vehículos altos también se atascan. Eso le pasó a ese querido amigo que lo lamento profundamente. ¿Dónde es eso? Caramba, yo no reconozco esa... Pero eso es... ¿A dónde? Agua, sí ha habido y va a haber más agua. En Cuesta Hermosa, en Arroyo Hondo, la estación Texaco... Mira a ver si tenemos un poco más de imágenes, por favor. Si tenemos imágenes, por ejemplo, de la Luperón. De la Luperón, que eso es poco menos que imposible. O con otra parte de la ciudad, porque la ciudad entera está inundada. ¿No ha habido víctimas? Ah, pues. ¿Eh? No ha habido víctimas. No, no, no. No ha habido víctimas. Para que la gente lo sepa, lo que no están viendo. A mí me... Una prima que yo tengo en España, me llama casi siempre, alborotada. No, digo yo, mira, deja de ver noticias. Sí, claro. Deja de ver noticias porque nada más salen las noticias negativas. No, técnicamente, técnicamente lo que da rating es hablar mal. O de alguien, o publicar una noticia mala. Sí. Eso es lo que da rating. Esa información que tú diste, que es educativa y además formativa, no, eso no da rating. No. Pero si tú agarraras y acabaras de tutanar al ministro de la Fuerza Armada, de inmediato. Pero bueno, de todas maneras, también hay que criticarlo, déjame decirte. Al ministro, cuando hace algo que no se corresponde con la necesidad de la gente, hay que criticarlo y hay que decirlo. Si el director de la policía hace algo también que está en contra de la sociedad, también hay que criticarlo y hay que decirlo. Claro. Porque también, hombre, usted tiene que haber equilibrio y estos medios son para educar, entretener, criticar, ¿verdad? Entre otras cosas. Mi línea, básicamente, es hablar de lo positivo. Sí. De lo negativo se ocupa mucha gente. Lorenzo Martín, Nueva York. Un saludo para ti. Gracias. Pablo Fabián también. Señores, a ver, mira, ahí tiene, miren, el mismo set de la ciudad. Ahí está, miren, mira eso. Mira eso. Qué cosa tan seria, Dios mío. Guau. ¿Eh? Pero esas imágenes son de aquí. Sí, eso es aquí, mi vida, eso es. Pero dónde. Déjame ver, sí, pero. Yo como que desconozco ese lugar. sí, eso parece ser que detrás, míralo ahí, esas son las torres, eso es por ahí, por la Luperón. Esas son las torres que están en la Luperón o no. Ah. Mira, 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 mira cómo hace el señor en su jipeta. Joey Díaz dice ahí, que la suministro. Es el centro de la ciudad, el mismo centro de la ciudad. Sería, mira, ahí tiene, ahí tiene, es un estacionamiento, es un estacionamiento. Si es el Holiday y eso allá en la arriba, por la Gómez. Por la Gómez. El Holiday no, el Holiday está en la chucha, al lado de la Reserva. Ah, ok. Sí, mi estacionamiento, el Holiday. ¿Eh? Hay agua por un tubo, mira cómo baja el agua por ahí. Wow. Por la, mira. El túnel. El túnel. ¿Cuál túnel ese? El de la, ah, de la 27. Ahí, y ese, y eso es dónde, vamos a ver. Eso es dónde. ¿Eh? En el hospital. ¿En el hospital? ¿Cuál hospital? Ah, sí, en el hospital. Oh, pero mira, espérate, 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 espérate. Wow. Wow. Bueno, señores, eso es lo que hay, mucha agua. Dios mío. Por eso nosotros les invitamos a que se mantengan en sus casas y tomen en cuenta esas imágenes que le estamos dando. El COE ha actuado con celeridad, ha habido planificación para manejar esto, lo que ha habido son pérdidas materiales. Pero ahí no se está trabajando, no se está elaborando en el sector público. Bueno, en la UAS no. La UAS y otras entidades suspendieron las labores para que la gente no tenga que salir a la calle, señores. Pero imagínate. Joven, entonces nos veremos mañana. ¿Qué le parece? Mañana, miércoles. Mañana, miércoles. nos vemos mañana, miércoles, mitad de semana. Ok. Muy bien. Está bien. De manera pues que el Señor le bendiga. Gracias, Cuba. Y a ustedes, a ustedes, a los que me están escribiendo por aquí, por el 321, denle para allá. Yo no puedo, porque yo voy a trabajar ahora. Hasta luego. HILANDO FINO TV Televisión a otro nivel Iหabulle. SCOUN Mathilde. Facilitis se construyendo por aquí. Vamos a ver la cabeza. Gracias.